Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Vamos a hablar hoy día de los acondicionadores de aire evaporativo que han tenido bastante éxito, lo han visto muchas personas, pero algunos dudan de sus funcionamientos y hay algunas críticas que vamos a tratar de resolver. En realidad son acondicionadores evaporativos que tienen un rendimiento no tan alto como un acondicionador común, pero sí producen una baja de temperatura. Es fundamental que esa evaporación se produzca en clima seco. Estuvimos conversando con unos alumnos de la Universidad de Córdoba relativo a este tema con el objeto de poder explicar, ya que están trabajando justamente en un sistema de ambientación lo más económico posible y sustentable. Este sistema se basa en la evaporación del agua. El agua al evaporarse absorbe el calor que lo está absorbiendo del aire del ambiente, por ese motivo la temperatura baja. Vamos a hacer en la pizarra un bosquejo aproximado de cómo funciona y ahí vamos a determinar cuál sería la forma más eficiente de lograrlo. Vamos a hacer una cortina de agua metida dentro de una caja. En este caso se pone un sistema de reja muy finita y en el fondo del recipiente tiene agua. Con una pequeña bombita se bombea el agua hacia arriba y se produce una lluvia en un extremo de la caja o del recipiente. Del otro extremo, acá, se pone un cooler o ventilador mientras más grande mejor a ver cómo dibujo las aspas de un cooler a ver si puedo hacerlo así para que el aire entra por detrás de la caja y tiene una salida por delante. En esta zona se produce una baja de presión. Hay menos presión que acá. ¿Por qué? Porque el electroventilador, el cooler o lo que pongan produce un vacío que hace que el agua que está cayendo en forma finita o pulverizada se expanda, se traduce en gas de alguna forma, gas es agua, sigue siendo agua y cuando acá la temperatura del aire pongámosle son 30 grados en este lado el agua absorbe parte de la temperatura del aire que está entrando por un extremo como hay una baja presión se evapora parte del agua la otra sigue circulando y ustedes van a notar que esto cada vez va a ir consumiendo más agua y lo que hay que echarle es agua. En este momento el aire puede bajar hasta 25 grados Bueno, de 30 a 25 grados a lo mejor es poco porque no llegamos a bajo cero no llegamos a ciertas temperaturas mucho más cómodas pero acá en base a la cantidad de calor que tenga el aire, el ambiente se produce una caída de unos 5 o 6 grados que depende eso de la cantidad de agua que evaporemos por supuesto de la baja de presión que hay en el interior del recipiente porque esto es totalmente cerrado excepto donde entra el aire esa baja de presión por la ley de los gases se produce una evaporación esa evaporación absorbe parte del calor que tenía el aire entrante y lo expulsa por el otro extremo con una temperatura más baja si bien esta temperatura con respecto a esta no es muy significante se hacen en equipos con volúmenes muy grandes y ventiladores muy grandes por ejemplo en criaderos de pollo en criaderos donde hay mucho calor que le hacen mal y son ambientes enormes en galpones con muchas dimensiones y hay mucho calor que le afecta por ejemplo al criadero de pollo como les dije este sistema funciona perfectamente pero no es un aparato chiquito ni está cerrado son grandes ventiladores con sistemas de rocío de agua lo más pulverizado posible incluso en algunos partidos de fútbol en Europa yo he visto que está el banco de suplentes y hay algunos ventiladores pulverizando agua que justamente no es el agua lo que enfría sino la evaporación del agua ya les digo esto mientras más agua evaporemos más calor sacamos del ambiente lo que pasa que si el ambiente está cerrado el calor recicla dentro del ambiente baja al principio pero después empieza a aumentar la humedad interior del lugar y la sensación térmica es peor que aunque baje la temperatura es peor que si no la no lo obtuviéramos al ventilador por ese motivo tiene que se usa en lugares donde está muy amplio y donde hay circulación permanente de aire este sistema funciona es económico pero si es fundamental que esté en ambientes secos porque mientras más seco sea el aire que entra mejor va a ser la evaporación y ya le dije si usted analiza cuánto calor necesita el agua para evaporarse es exactamente el calor que va a tomar del aire lo único que va a gastar energía es el electroventilador o la turbina que hace circular el aire y una pequeña bombita que levanta el agua que a su vez se va a ir consumiendo consumiría poca energía porque mueve la aspa de una turbina y la otra energía que se gastaría es la energía de la bomba de circulación en este caso se puede usar con energía solar porque ya no la energía solar no se usa la energía para directamente enfriar el aire sino para mover el electroventilador el aire se enfría el aire se enfría por la acción de la evaporación del agua en definitiva la energía que utilizamos si es solar o es eléctrica es poca porque no la estamos utilizando para enfriar el volumen de aire el volumen de aire lo estamos enfriando con la evaporación del agua hay varios sistemas también lo utilizan los camiones los camiones de larga distancia llevan en el techo si ustedes lo ven como una especie de maletero que no es un maletero es justamente un equipo con evaporativo pero el aire entra y sale en el caso de los camiones entra con la misma velocidad que viene y hay un sistema de enfriamiento ya les dije es un sistema económico que baja una serie de grados necesita que el ambiente sea renovado y necesita que la temperatura perdón la humedad del ambiente sea baja porque si el ambiente ya está saturado de humedad por más que produzcamos un vacío no se va a producir la evaporación del agua en ambientes húmedos la sensación térmica es peor que en un ambiente seco ¿por qué? porque nuestro organismo segura la temperatura en función de la evaporación de nuestro cuerpo nuestras glándulas sudoríparas producen una evaporación con ese sistema baja la temperatura de nuestro cuerpo nosotros tenemos que tener 36 grados de temperatura normalmente y el cuerpo trata de mantenerla a esa temperatura si el ambiente donde estamos es húmedo la evaporación no se produce y el calor es sofocante por ese motivo cuando hay viento nos sentimos mejor porque nos está extrayendo continuamente el agua de nuestro cuerpo si usamos una prenda porosa como por ejemplo algodón o una remera porosa de algún material que tenga muchos agujeros uno siente una sensación de frescura ahora si usamos una remera de nylon o nos ponemos dentro de una campera de nylon por ejemplo la transpiración no puede salir y vamos a obtener una sensación térmica horrible porque nuestro organismo se va a asfixiar no va a tener el sistema natural de enfriamiento que es la evaporación yo lo explicaba yo evaporo en mi mano ahí soplo y siento frío esa evaporación es el frío que yo tomo del ambiente el calor no el frío el calor perdón el calor sería el frío es una forma de calor amigos este es el sistema evaporativo tiene sus pros y sus contras existe funciona y anda muy bien estos muchachos que estuvimos con la universidad de córdoba están desarrollando un proyecto para mejorar la climatización de algunos ambientes con una forma lo más sustentable posible y lo más económico porque hoy en día las grandes empresas de energía están sobrecargadas justamente en verano porque utilizan muchos aires acondicionados que trabajan con un consumo bastante alto amigos si les gustó denle like y sigamos en nuestro canal y sigamos